Descarta Carlos Segovia, coordinador de regidores panistas, que el ayuntamiento actúe de forma vengativa con los empresarios. Las multas que se han emitido a las empresas se justifican por la incidencia de faltas administrativas. Hoy en la comisión que yo presido, la de desarrollo comercial, industrial y turístico, donde tienen un asiento todas las cámaras empresariales, van, aportan, conocen cuáles son los nuevos reglamentos y vamos trabajando incluso en base a ellos. Dado de ellos salió la iniciativa en conjunto para el tema de corredor constitución de la venta con bebidas alcohólicos al exterior de los restaurantes. Yo creo que la iniciativa privada está muy de la mano con nosotros, nosotros queremos trabajar con ellos y no existe tal cual. Pero en el lado de esta empresa, bueno, en todo su derecho de hacer lo que requieran jurídico y legalmente, comentarte que nosotros simplemente aplicamos lo que es la dirección municipal de inspección y en su caso juzgado administrativo, pues bueno, están aplicando el reglamento. Tengo entendido que fueron por la acumulación de algunas sanciones ya de actas administrativas, y en ese sentido, bueno, lo que procedió fue la clausura temporal. Yo creo que al momento de solventar estas sanciones, pues bueno, la empresa puede seguir operando sin ningún problema. No, los empresarios están con nosotros. Yo creo que ahí contento, hemos trabajado con ellos. Ellos te lo podrán decir. Nosotros en ese sentido hemos tenido una total apertura, en lo particular un servidor que venimos de la iniciativa privada. Conocemos también sus necesidades, los escuchamos. Y bueno, lo que queremos es que haya inversión. Que haya inversión, primeramente que sea inversión local, para que ese dinero se quede aquí, genere empleo local, pero sobre todo la riqueza se quede aquí, se gasta aquí mismo. Y bueno, en su momento también dar apertura a la inversión foránea de la ciudad. Con imágenes de Alejandro Silva, informó para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.